Música Me dijeron que andas diciendo que vas a dejar en él Que me vas a olvidar, que no me vas a extrañar Que no te hace falta nadie Me dijeron que andas diciendo que ya no me quieres Que no vas a regresar, que me vas a hacer llorar Que por mi nada sientes Pero no, no será tan fácil Encontrar un amor que te dé lo que digo Que te ame bastante No será tan fácil Olvidar mis letras tu primera vez No podrás olvidarme Nadie podrá borrar mis huellas de tu piel No será tan fácil Por más que lo intentes no me olvidarás Me llevas en la sangre Yo siempre seré tu necesidad Y aunque quieras engañarme Y siendo que nunca me amaste No será tan fácil Me dijeron que andas diciendo que ya no me quieres Que no vas a regresar, que me vas a hacer llorar Que por mi nada sientes Pero no, no será tan fácil Encontrar un amor que te dé lo que digo Que te ame bastante No será tan fácil No será tan fácil Olvidar mis letras tu primera vez No podrás olvidarme Nadie podrá borrar mis huellas de tu piel No será tan fácil Por más que lo intentes no me olvidarás Me llevas en la sangre Yo siempre seré tu necesidad Y aunque quieras engañarme Y aunque quieras engañarme Diciendo que nunca me amaste No será tan fácil Olvidar mis letras tu primera vez No podrás olvidarme Nadie podrá borrar mis huellas de tu piel No será tan fácil Por más que lo intentes no me olvidarás Me llevas en la sangre Yo siempre seré tu necesidad Y aunque quieras engañarme Diciendo que nunca me amaste No será tan fácil